De buenas noticias, muy buenas noticias para la paz de Suramérica, para nuestra amada Colombia. Hemos conversado lo que es la ruta que ellos han diseñado, les he ratificado todo el apoyo del gobierno bolivariano de Venezuela, del pueblo de Venezuela, todo el apoyo moral, político, diplomático, ético, humano, a estos procesos de búsqueda, de acercamiento, de entendimiento y de construcción del camino de la paz de Colombia, todo el apoyo. Estaba recordando con el jefe de la comisión del gobierno, Frank Pierce, al cual conozco desde que yo era canciller, recordando también con el jefe de la delegación de la guerrilla, Antonio García, todos los pasos que se dieron en aquellos años, 2007, recuerden ustedes, en aquella época el presidente Uribe, todos los pasos que autorizó para que el presidente Chávez iniciara acercamientos para el acuerdo humanitario de entonces. y cómo del proceso de acuerdo humanitario de entonces con la FARC y el proceso de mediación con el ELN cuando el presidente Uribe creó puentes que ahora se han convertido en procesos. presidente Santos ha sido un perseverante buscador de la paz, ha buscado la paz de manera permanente. Yo lo felicito públicamente, ahora voy a conversar con él telefónicamente y felicito a Colombia por esta buena noticia. de los puentes que se crearon con el comandante Chávez allá en el 2007-2008, bueno, se han convertido en procesos sostenidos, sostenibles de paz. y nosotros, le decía a ellos, que estamos en toda la disposición. Nos conocemos desde que yo era canciller, conocemos nuestro legado del comandante Chávez de buscar la paz en Colombia y el compromiso absoluto. Y como presidente de la República le ratifico al presidente Santos y le ratifico al pueblo de Colombia y le ratifico a los movimientos guerrilleros que están buscando la paz, todo el apoyo humano, ético, político, diplomático, del acá y del más allá, todo lo que podamos hacer para la paz en Colombia, bueno, lo vamos a seguir haciendo. Feliz día en que hoy 30 de marzo desde Caracas se han lanzado estos diálogos de paz que van a llevar conversaciones en varios países y nosotros los vamos a acompañar desde cerca, desde muy cerca, así que he transmitido nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento, el agradecimiento y todo el compromiso con el proceso de paz en Colombia. Ha sido difícil, ha costado varios años de conversaciones, establecer una agenda, está establecida, está establecida una ruta, hay la voluntad manifiesta, ojalá con la bendición de Dios, con la imagen eterna de nuestro libertador Simón Bolívar, como yo le decía, allí en el despacho 1 está la espada de Lima y está el sable glorioso que llevó Bolívar en la batalla de Carabobo. Ojalá, en nombre del espíritu inmortal del libertador y con todo el legado que nos dejara el comandante Chávez, ojalá más temprano que tarde tengamos las buenas noticias de los acuerdos de paz y el inicio de nuevos procesos en nuestra hermana Colombia. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería informar al pueblo venezolano y mandarle desde aquí un beso de amor y de paz al pueblo de Colombia. Gracias, buenas tardes.